La luna en Sagitario, la luna en Sagitario, algún día me voy a sacar el E, algún día va a suceder. La luna en Sagitario, hoy y mañana, hoy está a los 7 grados, 8 grados de la luna en Sagitario y está haciendo exacta cuadratura con Júpiter que está en Pisces. Entonces esto potencia a ambos, es como siempre les digo, tanto las cuadraturas como los trigones. Hay una astrología que ve las cuadraturas como algo negativo y los trigones como algo positivo. En realidad ni tanto ni tampoco, yo creo que se potencian con mayor violencia o con menos violencia y hay uno como que te empuja en bajada y el otro te empuja en subida. Pero en realidad hoy se genera esta cuadratura en el correr de las horas que restan del día de la luna con Júpiter. Entonces lo que debemos hacer es darnos cuenta que vamos a estar todos como muchas ganas de crecer, vamos a estar como optimistas, ¿no? Eso genera la luna en Sagitario, es una luna optimista y de expansión. Pero como toca a Júpiter que está en Pisces, expande todo lo que toca. Como te digo siempre, cada vez que algo toca a Júpiter o Júpiter toca algo, lo que hay crece, ¿no? Es como levadura lo que agarre. Lo que agarre lo hace crecer. Entonces la realidad que estamos viviendo significa que hoy es un día que hay que protegerse, cuidarse, tener un poquito más de tensión y no estar tan optimistas, ¿no? Porque vamos a estar optimistas o se pueden las dos cosas, estar optimista y cuidarte. Se podría, se tendría que poder. Bueno, entonces vamos con Aries. Esta luna te permite a vos hoy tener contacto con situaciones que son muy importantes, pero sobre todo aclarar algunas cosas que me han quedado medias turbias, ¿viste? Como o no las habías entendido vos o no las habían entendido los demás. Pero yo creo que esta luna te va a dar la posibilidad de ver con claridad por dónde viene la cosa. Venías como medio a tata y como a ciegas y bueno, creo que ahora vas a lograr saber de dónde venía la cuestión. Mañana, más de lo mismo, pero no tan intenso. Seguís resolviendo, seguís teniendo posibilidad de ver respuestas y además te animás a algo más. Porque cuando uno se le tranca algo y le parece que no puede, está. Pero cuando ves por qué era eso, ahí empezás a tener más confianza y seguís avanzando. Tauro, transformación, oportunidad y suerte. Linda luna la de hoy y todo lo que haces lo haces con pasión. Bueno, o sea que buen momento el día de hoy. Mañana la pasión sigue estando, la oportunidad sigue estando. Los jueves de azar están a tu alcance y a tu favor. O sea que si tenés alguna corazonada podés probar. Gemis, la luna está enfrente. Mercurio sigue retrogradando en Capricornio en busca o en el encuentro con Plutón. Presta atención. Presta atención a cómo te sentís. Presta atención sobre todo a las situaciones que tienen que ver con el encuentro con los otros. Evita los enfrentamientos y las discusiones. Aunque tengas razón, no vas a tener razón. O sea que para ir a perder yo no voy. Mañana más de lo mismo. Es como que mañana parece, vuela una mosca en el otro lado del planeta y vos tenés la culpa. Entonces lo mejor es mantenerse. Viste, quedarte calladito, tranquilo. Son esos días donde no invocamos una. Bueno, te va a pasar algo así. Pero a la vez pueden pasar cosas buenas. Pero hay como mucho que te acusa. Entonces lo mejor es demostrar que vos no fuiste sin tener que explicar demasiado. Y la cuestión es mantener la calma. Vamos con cáncer. Mucho trabajo. Un exceso de responsabilidad. Pero todos estos días que te venía diciendo, vende todo bien. Y te decía, pero hacé lo que tenés que hacer. Bueno, ahora es como, bueno, todo junto. Hoy y mañana para mejor. Entonces, como va a estar todo junto, si me hiciste caso, puede ser que hoy tengas más ordenado el día. Mañana. Todos quieren que vos hagas las cosas ayer. Las tenías prontas, pero de repente no estaban ejecutadas. Estaban como en los pensamientos o estaban anotadas en un papel. Pero quieren decir, lo quiero ya. Y ya no puede ser. A no ser que me hayas hecho caso y hayas preparado algo y, bueno, puedas salir del paso así dignamente. Vamos con Leo. Momento muy creativo. Linda Luna. Muy linda Luna. Optimista. Agradable. Linda. Obvio que tener el sol enfrente, porque el sol está en acuario, te ayuda. Y te ayuda sobre todo esta Luna a los romances. Pero el romance con la vida, ¿no? A verte espléndido o espléndida. Es como es un romance con la vida. Mañana también. Seguís como en eso. Me parece que todo sale bien. Que todo el mundo te ve bárbaro. Es como, viste, días que uno los tiene que hacerle una rayita en la pared porque todo parecería que está rodando a tu favor. Vamos con Virgo. Momento de conectar con la casa, con la familia, con el hogar. Con mamá, ¿no? Con mamá o con las personas o personas que te maternaron, ¿no? Que son más allá de mamá. A veces una tía, un abuelo, una vecina, un vecino. Alguien que te cuidó, el que te tenía la sopa calentita cuando vos llegabas y hacías frío. Bueno, fijarte en esa persona que no siempre es mamá. A veces sí, a veces no. Mañana seguís en contacto con ese nido, esa necesidad de estar en un lugar seguro. Y hacer un lugar seguro para los que querés, ¿no? Es la protección de aquellos que amás y querés. Libra, comunicar, vender y negociar. Esta es la luna de la comunicación y los viajes. Seguramente se te proponga un viaje y venías como pensando que no. Y ahora te dicen, bueno, sí. Y es medio como de apuro, ¿no? Hay como algo, un movimiento medio apurado que no deberías decir que no. O sea, a veces te digo, decí que no, déjame mañana. Esto medio como que no podés decir que no. Hay que hacerlo y, bueno, hay que hacerlo ahora. Mañana también surge eso. Puede ser una mudanza también. Y una mudanza media rápida. O que hace mil años que estás buscando una casa y te sale ahora. Eso también. Como algo rápido que requiere un movimiento y como que no estabas muy preparado para eso. Escorpio, esta es la iluminación de lo económico. Siguen surgiendo situaciones económicas positivas que te siguen como apuntalando. O sea, que vas por buen camino. Mañana también. Mañana siguen soluciones económicas. Hacete alguna simpatía de la plata. Un billetito con... Un billetito de 20 pesos. El de 50. Viste que son como medio plastificados ahí. Le pones un poquito de azúcar y los dejas afuera. Después los limpias y los guardas en el monedero. O los pones en el cofre verde también. Puede ser cualquiera de las opciones. Sagitario, la luna te está visitando. Es un gran... Este es un gran momento. Gran momento. Que me parece que estás súper bien. Pero hay que animarse a todo. Hay que animarse. Hay que animarse. Especialmente hoy la luna está en contacto con tu regente. O sea que creo que puede darse en cosas lindas, agradables. Mañana también. Mañana, sobre todo con el hogar, con la familia, con los que querés, con los territorios, con la casa, ¿no? Con el territorio también en el que te trabajás, en el que te desempeñás. Viene bien. Hay una expansión y hay crecimiento. O sea que lindo. Capricornio, sin embargo, tenés que mantener la calma. Especialmente hoy, porque hoy la luna está potenciada. Júpiter también. Entonces es como... Hay que mantener la calma. Poner mucho ojo en lo que haces. Si tenés que hacer algo que requiere de tu atención, pedí ayuda. O si no, no lo hagas hoy. Hoy es como más complicado que mañana. O sea que hoy presta atención. Mañana, sí, le haces las cosas, pero con mayor atención. Especialización, como no dejar que la gente te apure. Si están apurados, que corran ellos. Vos no tenés apuro. O sea que, tranqui. Hasta que la luna no te visita y no vas a tener claridad para hacer nada. Acuario, súper revolución el día de hoy. Seguís haciendo cambios. Te das cuenta que hay que transformarlo. De base hay que transformar todo aquello que era tan obvio, que era tan... Viste, a veces uno no se da cuenta, pero hay cosas que tenemos que cambiar, que eran elementales y hay que cambiarlas. No nos damos cuenta. Y sin embargo, ahora es como que, bueno, claridad. Esto es como un movimiento de fichas y todo queda en su lugar. Pero a veces es como que seguimos y seguimos y seguimos. No, hay que hacer un movimiento. Mañana también. Mañana te permite tener la claridad para hacer el cambio, para hacer los movimientos. Y sería muy bueno que te encontraras con aquellas personas que te escuchan y te quieren. Esos son los amigos, casi siempre. A veces coincide que una pareja, que un hijo, que una madre, además de tener el lazo familiar, coincide con que es tu amigo o una persona con la que podés confiar totalmente. A veces sí, a veces no, pero de repente puede ser. Vamos entonces con Pisces. Este es el momento del logro. Muy buen momento, Pisces. Hoy es un día muy interesante. Exigente. Sí, muy exigente el día de hoy. Pero ese día donde recibís la noticia. O sea que realmente sentís como mucha tranquilidad. Pero exigente. O sentís las dos cosas, ¿no? Una muy buena noticia y otra que es un mamarracho. La ponés en la balanza y no sabés cuál pesa más. Pero se pueden dar las dos cosas. Algo muy bueno personalmente. O algo más o menos que te impide llegar a lo que vos querés. Pero como de fondo, esto es bueno para vos. Mañana sigue siendo una luna de logro. Sigue siendo la luna que te permite acceder a lo que vos querías. Tenés la claridad mental para hacer lo que necesites. Estás muy expuesto. Entonces todo lo que hagas, aunque sea bueno, vas a recibir críticas. Porque a la gente le encanta criticar, ¿viste? Entonces vos estás haciendo algo que está genial. Y vas, sí, pero le faltó. O sí, pero lo hizo. O por si no. Está medio como que agua con sal. Y seguí para adelante. Porque siempre va a haber alguien que va a encontrarle el gre gre. O sea que seguí para adelante. Vamos. Cero para participar. Ya tenemos el último jueves hoy, ¿no? Hoy el último jueves. O sea que jueves Lourdes responde. 094-506-731. Y nos mandás tu video con una pregunta. O nos mandás con la premisa. Y nosotros te lo leemos con el tarot. Nos vemos mañana. Que pases muy bien. Vamos. Ya.